Te habla WM Faldemaro Martínez Amo y señor de las rumbas en Venezuela Y ahora estoy con La Destructora No te vayas amor, no te vayas Seven Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará la soledad Seven Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza en tristezas En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Ir hasta el cielo a buscar un arpa y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas, pero regresa, regresa junto a mi Una oración siempre haré por tu vida, rezaré hasta saber que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida, para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo Por más que tú quieras tener un buen recuerdo de mí, no lo he dejado No porque yo fui ese mar que ogó, en su turbulencia aquel amor Que venía de tu inocencia y yo, seguía mi corazón y me apartó lejos de ti Que venía de tu inocencia y yo, seguía mi corazón y me apartó lejos de ti Corazón, tú me engañaste y por seguirte casi la pierdo Corazón, me traicionaste y me mandaste a un mundo lejos Del amor, de la mujer que amo, de la mujer que adoro, de la mujer que quiero Y no te dejes llevar, del corazón, él no es sincero, él no es amigo de confiar Si te dejas llevar, te arrastra lejos del amor, de la mujer que amas, de la mujer que adoras, de la mujer que quieres Hoy que te vas no tengo que decir, aunque yo te quiera retener, ya no hay nada que yo haga por ti Sé que el destino es igualito a ti Porque cuando te enseñaba a amar, sin pensarlo te marchaste a mí Y aunque puse de mi parte para amarte, no te importa que yo muera de recuerdos Muy difícil para mí el acostumbrarme, olvidarme de tus besos yo no puedo Imposible pero ya llegó el momento, no puedo seguir luchando contra el bien La tristeza que te vaya sin amarme, da vergüenza decir que fui un pasatiempo de tu amor Hay tristeza en mí, solo en mí, solo en mí, y es por ti Recuerdo de ti, triste recuerdo de un dolor, y es por ti Recuerdo de ti, triste recuerdo de un dolor, y es por ti Aquellos tristes recuerdos que dejaste al partir, hoy me tienen confundido, que no me dejan dormir Hay tristeza en mí, solo en mí, solo en mí, y es por ti Recuerdo de ti, triste recuerdo de un dolor, y es por ti Adiós ya me voy, es mi despedida Creo que es lo mejor, así no puedo continuar, siempre estoy triste Todo te entregué, lo mejor de mi alma Pero recibí, tan solo el olvido, de tu parte Soy hombre y como tal, tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti te mande el hombre perfecto Soy solo un pobre humano que un día, su amor te entregó Y a cambio se ha quedado sin nada, solito quedó Quiero ser muy feliz, sé que un día lo voy a conseguir Si tu amor me hace mal Quiero vida, pa' olvidarte, quiero olvidarte, voy a sacarte de mí Voy a olvidarte, quiero sacarte de mí Producción es Leo Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos sin saber que morirás Después que ha descargado todo su desprecio en ti Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte, es demasiado tarde ya Si intentas que lo olviden, el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó alza esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla y arrancarla de mi mente Que sin todas mis mañanas su veneno está presente No puedo olvidarla y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente Me duele tanto a mí lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle por cada razón estrella Nunca vas a lograr que su pensado sea una Biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente No puedo olvidarla y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra, el corazón no me miente Sete, sete Yo sé que tú Todavía no quieres brindarme un beso Porque aún De mí no te has enamorado por temor Oh, 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 oh Hoy yo a ti Te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rencor Si tú no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mi Ay, que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Que seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Seguimos amantes inocentes A quien fue mi luz, mi sol, mi motivación Hoy la acabo de perder Le hice daño Producciones JB Cuando mis amigos me pregunten ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? Que quería tanto, tanto Mis ojos delatarán mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien me quería tanto A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le calcé una herida, una herida Ella era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejo mil heridas, mil heridas Siendo ella todo para mí Ella era todo Ella era todo para mí Ella era todo A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le calcé una herida, una herida Cuentan que se fue Se ven Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciéndote amo Con tantos sueños de amor Amigo No pienses que tu vida se termina Por alguien Que no le dio valor A tu cariño Comprendo Que es dura la traición Que ahora te brindan Recuerda Que yo una vez también Suplí lo mismo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Producciones Alex Music Se ven Alguien malo le dijo que yo No conocía el verdadero amor Que solo la quería lastimar Rompió los lazos entre tú y yo Y yo me sentaré a tu vida Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las pases entre tú y yo Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las pases entre tú y yo Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios Yo sé bien que vuelves Porque yo te amo Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios No, no puedo dejar que te vayas de mí No puedes dejar que me mueras sin ti Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que se apague tu voz No puedo dejar que se alegre tu amor Por una mentira que alguien te contó Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Sé que tú regresas Porque yo te amo Quieres vida nueva Quiero que sea de mis labios Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya no me quieres Cual amor si ya no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Por tantas cosas que hieren Tantas mentiras que nos decimos tú y yo Por todo lo que ha pasado Voy a tener que olvidarte Por tantas cosas que hieren Tantas mentiras que nos decimos tú y yo Por todo lo que ha pasado Voy a tener que olvidarte Porque eres muy inconstante Buscaré un refugio lejos de ti Aunque me mate esta pena A tu lado no puedo seguir Ya no busquemos culpables Sabemos que todo aquí se acabó Esto no tiene remedio Nos queda tan solo el adiós Hoy controlando mi llanto Y escondiendo mi tristeza Hoy con dolor en el alma Me marcho, me marcho Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte 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 Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte 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 Durante casi una década Marcando y guiando el camino Se ven La destructora DJ Johnny Smith Espero Que todo lo que diga Pueda ser utilizado En mi defensa Que Dios esté conmigo En tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte De repente Lo siento Quise saber Si me mirabas Diferente Al resto de la gente Yo no quiero morir Siendo tu amigo Yo quiero es abrazar Y no sentir el frío De la vida Y aunque un día Nos juramos ser amigos Hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte Lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tu me dices que si Y mientras tu te molestas En buscar otro querer Tengo un corazón Que a diario Me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener Y entonces Que le digo al corazón Si te está llamando a gritos Y tu no quieres cañir Como voy a detener esta ilusión Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tu le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tu le dices adiós Adiós, adiós Se ven La gloria en la tierra conseguiría Solo por tenerte aquí vida mía Y hasta el alma si me aceptas Te daría Sembraría rosas en los desiertos Sobrevivirían Porque te quiero Y si el amor es sincero Todo es bello Aún yo España Regálame de tu alma sinceridad Cada palabra que digas Me hará soñar Y en uno de tus cabellos Podré vivir Tan solo Dios Te amará Como te amaré Tan solo di que me aceptas Y te daré Las rosas que en el desierto Sembré por ti Sé que estás enamorada Pero a veces lo ocultas Sé que estás ilusionada Y pretendes negar Lo que sientes por mí Escúchame por favor No te marques ya Regálame corazón La oportunidad De demostrarte Lo que yo siento por ti Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío Que castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Se ven La destructor Tú te vas Con razón y motivos Si bien más Me porté yo contigo Que el dolor Que el martillo Otro amor En tu nido Que el dolor Que el martillo Otro amor En tu nido Como te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a su lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño amor Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas cuánto te extraño tanto Que tú no te imaginas cuánto te extraño amor Te extraño, te extraño Con cariño Yo no me debía alejar No, no, esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí, me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo sólo sé que al marcharme nada bello conocí su bella es linda Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió muy resentida Y respondió muy resentida No, 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 no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no Ignacio Diapa Ignacio Diapa Paulina Castro Bonita El creador de esta maquinaria musical Se acabó mi libertad Sí, sí Mi prisión es el dolor Y me van a trasladar Sí, sí Donde no existe el perdón Si me vuelven a juzgar Me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar Allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida Estando ella Ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hablo Yo no estoy en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme Nada de ello Conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Qué pena Se ve Hermoso cañagua Que florecido Si pasa Dile que deje la paz Por favor Que envejecele el camino Que pise de tus flores Al azar No quiere nada de mí Ni me adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guadiro yo Mi pantalá pagaré Yoni Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor Yo no soy nada Ay, hombre Qué vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado está Ahora no sé Si yo no sé Si yo no sé Si canto Mi pena Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Se ve Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Que iba a imaginar Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar Amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Bajaba el botón de agua Por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo Para ver Y eran lágrimas Que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna ¿Quién necesitaste para caminar? Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Hoy quisiera escucharte a pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño y te juro siento morir Se ven Me han quemado el silencio por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No me he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera abrazarte de nuevo Y decir que te quiero como lo hice siempre Que comprendieras que mi mundo es difícil Porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte Ven, quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que es muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía O Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero pasarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo Ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo Ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Quiero pasarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Se ven Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivocé DJ Fionis Y me marqué para la ciudad Pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos Besando Que ya tú eres Soñaba con disfrutar De la vida Sin importarme Lo que tú sentías Después de todo No eras importante Pues yo creía Y en verdad disfrutaba Pero era un comentario Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dices Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presento que ya lo he perdido Solo por actuar como un de mis niños Tonto en maduro Tonto en maduro Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Se ve Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda lo feliz Que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? Ediciones y producciones Andreina de Abreu La explosiva ¿Cómo ocultar Lo que siento por ti? ¿Cómo negar Que es tan grande El amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale Del alma? Se ven ¿Cómo ocultar Lo que siento Por ti? ¿Cómo negar Que es tan grande El amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale Del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida No es vida Si no estás A mi lado Me siento solo Amor Me siento solo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo Quiéreme Quiéreme Hasta el final De mis días Mi corazón Te confía Lo mucho que por ti Siento amor Lo mucho que por ti Siento Quiereme 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 ¿Cómo te estoy queriendo? Ámame Ámame ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy amando? Se ven La Destructora Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido Contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo ¿Qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo Es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos Y tu pelo Me dominan Tu cuerpo Es que admira Y me fascina Sin ti Yo no hay anoche No hay oliva Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Se ve Ya nada es igual Me lo hace sentir Tu forma de ser Tú sabes muy bien Por qué De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconoces Tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres Es verme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Y yo Que puse en tus manos Mi vida Y mi amor Y tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Y yo Y yo Qué tonto fui En querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca debí Enamorarme de ti Y quién Y quién Y quién Quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Y para las lindas Mergis Alexander Y Alexandra Mis amores DJ Yonis 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 Inversiones Irving Hoy que estás aquí Y tú te preguntarás Cómo he sobrevivido ¿Por qué vivir sin ti Ha sido más que un mío? ¿Por qué no tengo vida Si no estás conmigo? Quédate ahí Conviértete en estatua Para tenerte siempre Quédate ahí Así no digas nada Que es suficiente Que con eso yo intento Alegrarme la vida Que con eso yo intento Ser feliz Que no tengo tus besos Nunca de otra salida No voy a acostumbrarme Estar sin ti Pero siento que no voy a tener vida Sin tu amor Perdóname Hoy cuento la historia de un hombre Que perdió lo más querido Por otra mujer Y le dieron muchas veces Oportunidades Yo solo te pido Una por favor Probadme Y verás lo que soy Que con eso yo intento Alegrarme la vida Que con eso yo intento Ser feliz Que no tengo tus besos Nunca de otra salida No voy a acostumbrarme Estar sin ti Sin ti Sin ti Milagros al divierto El amor de mi compadre Se ven La destructora www.minitequeros.com.be Y para mis amigos César y Mauricio Díaz Con sentimiento Alexander Joaquín Y Eduardo Luis Los llevo en mi corazón Nada soy sin ti De que forma lo digo Para que me creas O pido de rodillas Para que me entiendas Que pase lo que pase Tú serás mi reina Quiero tener la relación perfecta Para tenerte siempre Pero es nombre débil Por naturaleza Quiero que entiendas Si lo entiendes Yo intento Alegrarme la vida Si lo entiendes Yo intento Ser feliz Si no tengo tus besos Nunca de otra salida No voy a acostumbrarme Estar sin ti No voy a acostumbrarme No voy a acostumbrarme No voy a acostumbrarme Perdóname Prometo más nunca fallarte Y aunque esté mi universo Y aunque esté mi universo Pidiendo mi amor Yo sé que me han dado Muchas oportunidades Yo solo te pido Una por favor Probadme Y verás lo que soy Si lo entiendes Que intento Alegrarme la vida Si lo entiendes Que intento Ser feliz Si no tengo tus besos Pero tras la salida No voy a acostumbrarme No voy a acostumbrarme Sin ti Se ve Amor Dame un minuto Para explicarte las mentiras Que te han dicho tus amigas Mentiras, mentiras, mentiras Solo mentiras Las que te dicen tus amigas Que yo tengo otra a escondidas Mentiras, mentiras, mentiras Solo mentiras Las que te dicen de mí Para que tú seas infeliz ¡Polito! Panom Production Presenta La Destructora Seven Gracias a Dios Dejas que te explique todo Yo a quien quiero es a ti Y juro nunca hacerte sufrir Mentiras, mentiras, mentiras Solo mentiras Las que te dicen tus amigas Que yo tengo otra a escondidas Mentiras, mentiras, mentiras Solo mentiras Solo mentiras Las que te dicen de mí Para que tú seas infeliz Te amo, mi amor Mentiras, mentiras, mentiras Solo mentiras Solo mentiras Solo mentiras Las que te dicen tus amigas Que yo tengo otra a escondidas Mentiras, mentiras, mentiras Solo mentiras Que te han dicho de mí Para que tú seas infeliz Pero más grande es nuestro amor Superas Superas todas Superas todas las barreras Te amo más que a mi vida Pues ya no creas en tantas mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Solo mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Las que te dicen tus amigas Que yo tengo otra a escondidas Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Solo mentiras Las que te dicen de mí Para que tú seas infeliz Mi amor, creo en ti Sé que son mentiras ¡Ay, te amo! Seven Contigo Estoy enamorado De la niña más bonita Ella me tiene cautivado Con su mirada, su sonrisa Ella es la chica que me da vida Ella es la chica que me da vida Me llena de amor y fantasías Estoy enamorado De la niña más bonita Ella me tiene cautivado Con su mirada, su sonrisa Ella es la chica que me da vida Me llena de amor y fantasías Loco, 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 loquito Por tu amor, loco, loco, loquito Aunque esté loco, soy sincero Que nadie te quiere como te quiero Loco, 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 loquito Por tu amor, loco, 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 loquito Como dice el gran Pipe Peláez Ay, loco, ay, loco, 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 loquito Loco, loco, loquito, por tu amor Loco, 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 loquito Loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loquito, por tu amor Notas de mi acordeón Así te canto yo, mi amor La, 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 y la La, 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 y la Marisela Rincón Y María Fernanda Luzardo Los amores del Osi Doble A Record El futuro Ya no soporto más Ni un minuto estar sin ella Me hace falta su mirada Me hace falta su sonrisa Que me alegra las mañanas Loco, 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 loquito, por tu amor Loco, loco, loquito Es que tú me tienes loco, loco Ay, pero loco de remate Loco, loco, loquito, por tu amor Loco, loco, loquito Caminaría el mundo entero Si me lo pidieras amor Loco, loco, loquito, por tu amor Loco, loco, loquito Yo solo quiero las caricias tuyas Dos besos tuyos Mi amor Loco, loco, loquito, por tu amor Loco, loco, loquito Loco, loco, loquito Loco por cortar cada tequita de tu cuerpo Loco por gritarle al mundo entero Que te quiero La, 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 y la ¡Claro Abreu y la brava María Alejandra Acuña en Venezuela! ¡Repítelo, repítelo! ¡Andy Álvarez, Sentimiento! ¡La, la, 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 la! ¡Seven! ¡La Destructora!